Esta mesa redonda está tocando un tema particular, muy específico, que está en boca de todos, que yo creo que más que un tema particular, abre también una línea generalista, que sería una revisión de la protección de los edificios en Valencia. Este es un edificio que está perfectamente integrado en la memoria de la ciudad. Yo creo que sería un verdadero desastre que desapareciera. Es un edificio que conforma una escena urbana, la de una calle muy importante del primer ensanche de la ciudad, que está definida por una serie de edificios, uno de los cuales es esta, es una intervención bastante tranquilizadora, sobre todo en relación con los edificios que se han ido construyendo luego. En un primer lugar la Consejería de Cultura hizo una visita de inspección para evaluar tanto el estado del edificio como los posibles valores patrimoniales. La conclusión ya en julio del año pasado fue que no existían esos valores patrimoniales por parte de los técnicos de la Consejería de Cultura, y lo único es que instaba como recomendación a que se mantuvieran determinados elementos figurativos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!